A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas lleva a cabo la rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez como parte de la conservación del patrimonio cultural de Tabasco. La rehabilitación de estos domos será de vital importancia ya que es la biblioteca principal del Estado en la que se conserva el acervo bibliográfico y audiovisual más importante de la entidad, por lo que los trabajos son de suma importancia para su preservación. De acuerdo al reporte de avance de la SOTOP, se desmantelaron los domos existentes que se encuentran rotos ya que desde hace más de 20 años que no se le da mantenimiento. Asimismo, se realiza el suministro y colocación de 29 bastidores tipo bóveda de cañón con estructura de acero y cubiertos con lámina de policarbonato. De igual manera, se realizará la colocación de tapas en juntas constructivas tanto verticales como horizontales. Se estima que los trabajos que iniciaron el pasado 28 de noviembre de 2022 tenga una duración de cuatro meses con una inversión de alrededor de un millón de pesos que beneficiará a más de 2 millones 400 mil usuarios. Noticias TVT.